¿Qué tal amigos de Cuadratín? Qué gusto saludarles, un abrazo para todos ustedes desde un punto de esta capital michoacana. Reciban nuestro saludo. Le vamos a platicar del cuadro de Monarcas Morelia, que pelea el conjunto michoacano el próximo viernes cuando reciban a las chivas rayadas del Guadalajara. La dignidad deportiva, así lo dijo Mario Osuna que habló de bronca, de frustración, según el mediocampista del cuadro michoacano. Bueno, Monarcas ha merecido más de lo que ha obtenido en las últimas jornadas. Ha trabajado, dice, para obtener mejores resultados. No se le han dado, ha ido ganando, ha llevado la ventaja, le empatan o le ganan. Así ha sido la historia de Monarcas en las últimas fechas, desde que ha llegado Javier Torrente. Ha mejorado un poco, pero los resultados se han quedado ahí, guardados para mejor ocasión. La dignidad deportiva es lo que le hace falta a Monarcas Morelia rescatar en lo que resta de este clausura 19. Aquí está Mario Osuna. La Salle Morelia presenta... La verdad, mucha frustración, mucha bronca por cómo trabaja el equipo, por cómo plantea los partidos, por cómo los desarrolla. De los últimos cinco partidos, si mal no recuerdo, hemos tenido la ventaja primero y los últimos minutos nos empatan o nos sacan los resultados. Entonces, eso te genera mucha frustración, como lo mencioné al principio. La dignidad, yo creo que deportivamente hablando ya estamos eliminados de la liga, de la Copa ya hace jornadas atrás que estamos eliminados. Entonces, hay que cerrar dignamente, hacer la mayor cantidad de puntos posible, también por el tema del cociente y cerrar de la mejor manera. La Salle Morelia presentó... El próximo viernes vienen las Chivas Rayas del Guadalajara, otro equipo al que no se le han dado las cosas en esta campaña. Las últimas jornadas tampoco han sido positivas para el regaño sangrado, que vendrá con Alberto Coyote como su nuevo técnico, buscando todavía su primera victoria. Ahí tienen frente al cuadro de Monarcas Morelia. A pesar de estas condiciones, de que Monarcas no le ha ido bien, de que a Chivas tampoco, es uno de los grandes del fútbol mexicano. Y Monarcas pretende aprovechar la visita de las Chivas para ganarle y comenzar la reconciliación con su afición, por supuesto, ya con miras, ya con el objetivo puesto en la próxima campaña, donde indudablemente tendrán que llegar los refuerzos. Aquí está de nuevo cuenta Mario Osuna. La Salle Morelia presenta... Sería algo muy motivante contra un rival que viste, como lo es Chivas, un grande del fútbol. Creo que ese partido nos ayudaría bastante a sacar los tres puntos en lo anímico. La Salle Morelia presentó... Monarcas Morelia tiene lesionados a Ray Sandoval, lo sabemos, una lesión dramática y lamentable que ha ocurrido con este elemento del cuadro michoacano. Y la ausencia de Sebastián Sosa, que sigue sin estar al parejo, al ritmo de sus compañeros, está trabajando por separado el cancerbero uruguayo de Monarcas Morelia. Así que todo indica que será de nueva cuenta Ángel Malagón, quien estará en la puerta defendiendo los colores rojo y amarillo ante el chiverío. Amigos de Cuadratín, un abrazo, pásenla de verdadero super lujo. Grupo de Oro presentó... Amigos de Cuadratín, un abrazo, pásenla de verdadero super lujo.